y pues con mucha ilusión claro porque porque es una película muy de festival es una película muy festiva muy muy de disfrutar de pasarlo bien y lo vivimos con mucha euforia porque porque el público respondió muy bien lo que decíamos aplaudió reaccionó en los momentos que tenía que reaccionar río sufrió es decir fue todo maravilloso siempre siempre lo vives muy bien un festival como ese para mí un regalo porque a mí me gusta mucho el género esta película ha sido algo muy bonito y muy especial para mí porque aparte de que me enamoré completamente del personaje y de de la historia cuando leí el guión bueno el hecho de que lo fuera a dirigir yauma que estuviera al ex de la iglesia con carolina detrás pues no sé es como la mejor forma de protagonizar mi primera peli de terror no que no sé me sentí muy muy afortunada de tener esta oportunidad y entonces también ir a sitges con con esta película la que le tengo tanto cariño era no sé pues muy muy emocionante para mí y fue muy divertido me encantó el ambiente ya había ido pero a presentarla antes de que fuéramos a grabarla rodarla y ahí ir ya con la película terminada un año después era como lo hemos hecho o sea lo hemos hecho y estamos aquí un año después y tenemos la película la traemos e inauguramos a la gente siento que le gustó mucho en que la disfrutaron y mucho cariño sentí mucho cariño pues no sabría decirte yo creo que es que al final el mayor reto siempre es hacer la peli en conjunto porque porque una peli es siempre un misterio es decir tú tienes un guión tú sabes lo que quieres los actores saben lo que quieren hacer todos sabemos lo que queremos hacer pero no sabemos lo que va a pasar no sabemos cuál va a ser el resultado hay una cosa de alquimia en que de repente al final cuando estás montando la película dices a ha funcionado ha emulsionado bien ahora hay una película pero a veces no pasa tanto y por eso hay películas que a veces las ves y dices no funciona o no está bien no es que lo hayamos hecho mal es que la alquimia no se ha producido necesariamente no y entonces hay ese miedo y ese no miedo pero esa esa tensión y ese no saber siempre en un proceso de creación no pasan las películas y pasa cualquier otra cosa y entonces pues yo creo que el reto siempre siempre es ese para mí el nivel tan alto de compromiso con la energía con la tensión y la angustia del personaje que exige la historia todo el rato porque exige además no sólo que se mantenga sino que vaya más por todas las cosas que van pasando entonces eso creo que era lo más agotador y lo que me hacía estar me obligaba a estar más me pedía estar más alerta constantemente no podía descuidarme ni relajarme ni un solo día de rodaje porque iba a decaer el ritmo frenético que tiene la película que va en aumento además entonces yo creo que eso fue como lo más la decisión menos mala si os persigue alguien en vuestra casa que haría subir las escaleras para salvarnos o esconderos en el sótano y yo iría por arriba si a lo mejor arriba como que estar por encima del de la amenaza de alguna forma no sé siento que te da más más poder porque imagínate que te escondes en el sótano como que la otra forma estás arriba y el otro puede subir y tú te escondes y bajas en ese momento pero en el sótano es como que veo menos la posibilidad de que el otro bajando a por ti al sótano tú puedas subir no sé puede ser yo conocí a un tipo que tenía una premisa de vida que era siempre arriba siempre arriba entonces siempre arriba como como con una pistola sí claro a ver es más efectiva pero también que sepas usarla que te dé tiempo o que tengas la distancia como para tal o que no sé no sé sí pues si sé usarla una pistola bueno a qué preferirías enfrentaros a una secta demoníaca o a un piso lleno de zombies a uff que divertido siempre me imagino una de estas zombies y me imagino como en las estrellas estas de zombies yendo al supermercado y teniendo que esconderme o por la calle como burlando y huyendo de los zombies y creo que es muy divertido yo creo que a ver depende de que poder tenga la secta porque igual la secta es un bluff y al final no puede hacerte nada y un zombie sí pero si es una secta demoníaca real que puede poseerte hacer que te posea algo malino o algo así es más fácil yo una secta demoníaca sí sí porque es más sofisticado es más sofisticado pero es más fácil sobrevivir a unos zombies sí pero pero los zombies al final la manera de sobrevivir va a ser más física y tú tampoco sé yo tampoco es que sea entonces voy a ver pero me va a costar la secta demoníaca ahí entran más cosas no es una cosa más sofisticada y puedes jugar y te van a sacrificar y te van a poner ahí en una cruz invertida y te van a sacrificar ya veremos ya veremos siempre arriba por qué optarías leer un libro en latín en voz alta o llevarte a casa un muñeco diabólico yo era malísima en latín si prefiero eso y la última que preferís sufrir ser presidente de la comunidad de vecinos que es una secta satánica o vivir en una casa de alquiler razonable pero donde habita el mal la secta de vecinos no lo sé porque que habita el mal a lo mejor es guay y que una secta de vecinos también puede ser guay una secta demoníaca de vecinos mira yo las dos cosas quiero a la vez que habita el mal a la vez es muy guay a la vez a la vez bueno chicos me lo he pasado muy bien con vosotros espero que lo hayas pasado también bien hola que tal somos ya un maester y os enviamos un saludo a movies no os perdáis venus este a partir de este 2 de diciembre ya en cines en todos los cines jeje y Gracias por ver el video.